Hola, hola. Saludos a todos los que nos están viendo de todas partes del mundo. Bienvenidos a esta jornada de sostenibilidad. Yo soy Sasha Correa, voy a estar en las siguientes horas con ustedes. Soy venezolana, soy brasileña y me defiendo un poco con el inglés, así que ni se preocupen si cambio de un idioma de un momento para otro. Al final, de eso van un poco las lógicas y lógicas de hacer un evento global en un momento como este, en un mundo como este, y en una situación tan desafiante como la que estamos viviendo actualmente. Hola a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos más de 1.000 personas que suscriban a este evento. Para nosotros es un privilegio celebrar esta novena jornada de sostenibilidad, que además es la primera que hacemos con fruto el proyecto fundado por el chef Alex Zatala, miembro fundador del Consejo Internacional del Bass Culinary Center, y Felipe Rinbenboin, un cómplice y ya gran amigo de la casa. Esta jornada además es muy especial para nosotros porque significa el décimo año de trabajo conjunto con la Diputación de Guipúzcoa, que sin ellos nada de esto sería posible, además de la oportunidad de estrechar colaboraciones como las que tenemos con Mao o Aquanaria. Y ahora también me gustaría saludar a la gente que está en Brasil específicamente. Hola, hola Brasil, bienvenidos a esta jornada de sostenibilidad. Para nosotros es un privilegio tener ustedes aquí. Ahí, Alex, Felipe, ¿túo bien? Bueno... Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Há mucho tiempo que a gente soñó con hacer este evento junto con ustedes. Chegó el día, a gente está muy contentos y espero que todos ustedes gusten esta actividad tanto como nosotros. Y sin más, ahora les dejo con el director del Bass Culinary Center, con José María Isega, para entrar en materia. Bienvenidos, 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 bienvenidos a este momento, a este evento, a este reunión. Es un placer, la verdad, que organizar este encuentro y además organizarlo, como decía Sasha, en colaboración con Fruto. Bueno, hace un año estábamos allí en Sao Paulo y, bueno, ¿quién nos iba a decir que hoy íbamos a hacer un evento abierto al mundo? Yo diría aprovechando lo mejor que tiene la tecnología, ¿no? Para hacer comunidad, para reunir a la comunidad gastronómica y abordar temas tan relevantes. Un saludo, Alex, un placer, Felipe, amigos, nada, de verdad que es emocionante organizar este encuentro. Bueno, yo creo que desde Bass Culinary Center somos siempre abanderados de tener una visión global, de tener una visión holística, de tener una visión 360 grados de, yo diría, de prácticamente todo, por supuesto, de la gastronomía, pero de cualquier reto, de cualquier problema, somos muy persistentes en decir la importancia que tiene la visión global, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno habla de sostenibilidad, la importancia de tener esta visión transversal. Yo creo que teniendo claro también desde una esencia de lo que significa sostenibilidad, que al final, sintetizándola al máximo, pues podríamos decir que es satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer a las generaciones futuras, tan sencillo como eso, pero tan complejo y tan importante como eso. Y yo creo que desde esa perspectiva, bueno, ya venimos muchos años, ¿no? Muchos años con este debate, con esta llamada a la acción de hacer frente a los retos de un desarrollo sostenible. Creo que esta llamada a la acción no debería de ser dejada en un segundo plano por la pandemia, por el COVID-19. Al contrario, creo que es el momento de traerlo a primera línea de nuestros actos presentes y, sobre todo, también en nuestros actos futuros, si es que queremos tener un futuro sostenible. Y por eso, nosotros, desde Vasco Lunaricenter, creo que tenemos interiorizado que, desde esa visión transversal, por supuesto, esto es un reto medioambiental que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la escasez de recursos, pero también es un reto social y cultural, porque cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de biodiversidad, hablamos de diversidad cultural, hablamos de diversidad, de todo lo que tiene que ver la actividad humana, y yo diría que también es un reto económico y social, ¿no? Y desde estos tres ejes, creo que es desde donde hay que abordar toda la acción, toda la llamada a la acción que cada uno de nosotros podemos desarrollar. Yo creo que en el Vasco Lunaricenter, ya desde nuestros orígenes, por supuesto, hemos traído la sostenibilidad a la formación y en todos los programas formativos, en los talleres, en los proyectos, en las asignaturas, los estudiantes desarrollan conocimiento y competencias vinculadas con un desarrollo sostenible. Tenemos en nuestro centro de investigación, una de las tres líneas de investigación está vinculada con sostenibilidad, o incluso en todo el trabajo que hacemos en innovación, pues hay un equipo de trabajo que está trabajando intensamente en los últimos años en generar nuevos productos valorizando partes de productos que normalmente se tirarían, descartes, como solemos llamarlo, y bueno, hoy vamos a tener como ponentes cocineros, expertos, que para nosotros son una inspiración, que son una referencia, y bueno, con todo ello, yo diría que tenemos muy presente en el día a día lo que nos toca hacer como Vasco Lunaricenter, ¿no? Porque yo creo que va de eso, cada uno ser consciente en lo que podemos y debemos hacer. Y no solo cada uno, sino sobre todo, también quiero reforzar que debemos de hacerlo en cooperación. Y creo que el encuentro de hoy es un ejemplo de la importancia de la cooperación, de la comunidad. Y para nosotros, desde el Vasco Lunaricenter, ¿no?, y desde este territorio, quiero también acabar mi introducción presentando a una persona que representa a una institución con la cual venimos trabajando y cooperando mucho en los últimos años, yo diría desde el origen de la creación de Vasco Lunaricenter hace diez años, que es la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es el gobierno de la provincia donde estamos ubicados. Y me gustaría presentar y ceder la palabra a José Ignacio Asensio, que es el diputado de Medio Ambiente de este gobierno provincial. Y quiero acabar reconociendo el trabajo que están haciendo, verdaderamente un trabajo importantísimo a nivel del territorio, y también agradeciendo la cooperación que ya lleva desarrollándose muchos años, materializándose en diferentes proyectos, pero que siempre es un placer colaborar con el Departamento de Medio Ambiente y con la Diputación. José Ignacio, te escuchamos. Esquerri Casco, muchas gracias, bienvenidos, welcome. Gracias, José Mari. Bueno, esquerri Casco, muchas gracias. Decía que muchísimas gracias, José Mari, y nuestra colaboración con vosotros, pues es para nosotros un enorme placer, porque de verdad que el Vasque se ha posicionado la gastronomía del territorio a nivel internacional, y la prueba es que hoy tenemos esta ventana al mundo, gracias también al Vasque. Por mi parte, agradecimiento a las primeras palabras, y lo segundo es, tú lo has explicado perfectamente, la gastronomía es una de esas fuentes donde lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta, y vosotros desde el Vasque le habéis dado esa categoría universitaria, y le habéis dado también una categoría internacional. El que hoy estemos aquí hablando de sostenibilidad, que estemos hablando de gastronomía como herramienta de transformación, pues la verdad es que quizás hace diez años no era fácil de imaginar, ¿no? Hoy vemos que hoy tenemos un montón de conexiones en este encuentro, una visión y una, como decía antes, una ventana internacional que nos prestáis vosotros, y la verdad es que hay que decirlo todo. Vivimos una situación de mucha incertidumbre, con una situación de pandemia enorme, que nos está condicionando a todo el mundo, pero también nos ha abierto esta oportunidad de tener una relación directa a través de estos medios con todo el mundo, y donde tomamos conciencia verdaderamente lo que es la transformación de todo lo que tiene que ver con nuestras actividades en la vida y en la economía, ¿no? Por supuesto que la gastronomía es una de ellas, y yo no voy a enmendar las palabras de José Mari, creo que lo ha explicado perfectamente, pero han sido diez años de andadura exitosa, donde desde la Diputación y desde, en este caso, desde las instituciones públicas, tenemos que simplemente ser facilitadores, reforzar vuestra ciencia y conocimiento, y al mismo tiempo intensificar esa colaboración. Creo que todas las colaboraciones que hemos hecho hasta la fecha han sido verdaderamente un grano de arena a esa transformación que íbamos a hablar, ¿no? El programa que tenéis es un programa completísimo, y yo solamente animaros a que disfrutéis de la jornada, que compartamos conocimiento, que compartamos también esta inquietud que nos transmitís, precisamente desde el Basque y del resto de los participantes, y hoy la verdad es que hablar de innovación, transformación, solidaridad incluso, o esa transformación pensando en el futuro, y que todo lo medioambiental se haya convertido también en uno de los ejes fundamentales para hacer esa transformación económica y social, pues la gastronomía no puede estar fuera, todo lo contrario, puede ser una de las actividades que sean pioneras en este ámbito. Por tanto, yo no voy a extenderme más, animaros a todos a que disfrutéis de la jornada, nosotros venimos a aprender y a compartir, y sin más, yo desde el País Vasco, desde Guipúzcoa, sabéis que la gastronomía para nosotros es una actividad fundamental desde el punto de vista económico y también cultural, como le decía José Mari, ¿no? Pero sobre todo para unir pueblos, para unir conocimiento y para compartir con todos vosotros esta transformación de la sociedad. Muchísimas gracias. Pues gracias por el apoyo que le das a este evento.